Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed y os traigo un poco algo diferente, algo especial Y es que he decidido regresar, aprovechando que estuve en Noruega para acabar con el último de los animales o bestias legendarias He decidido regresar a Noruega para enseñaros algo bastante curioso que es el lugar donde empezamos el juego El tema de, no sé si lo recordaréis, el inicio del prólogo cuando estábamos en Heilboer Heilboer, el hogar de Eivor, se encuentra como podéis ver aquí Y aquí parece que hay incluso varios tesoros extras Aparte tendremos un punto de viaje rápido cuando lleguemos por la costa Por tanto es un sitio que nada tiene que perder Como podéis ver por aquí todavía quedan muchas cosas que hacer por Noruega Y en el vídeo de hoy pues bueno, voy a explorar un poquito esta zona tan importante Lo primero que veremos es cuando lleguemos, conforme llegáis por el puerto o venís por aquí Aquí habrá en el suelo esto que podéis ver aquí, así que vamos a interactuar Aquí parece que dirá unas palabras Eivor Y bueno, básicamente esto es... Aquí vamos a poder encontrar varios recuerdos, ¿vale? De la vida de Eivor en el pasado, así que vamos a intentar descubrir cada uno de ellos Por aquí por ejemplo la puerta, no sé si lo acordáis, el momento en el que... Si hubieras seguido tus órdenes, seguirías viva Habríais triunfado, padre y tú Buah, es que esto es triste, ¿eh? Volver aquí Me acuerdo del inicio y todo, ahí abajo como podéis ver hay un montón de tesoros, por cierto Pero sobre todo lo que digo, aquí en la sala común parece que hay algo más Vamos a seguir explorando Vale, esto está chapado por aquí, no sé si encontramos la entrada Y pensar que hacía años, ¿eh? Que Eivor no ha regresado aquí, es algo que me ha parecido bastante sorprendente Y bueno, voy a ver si por arriba se puede acceder Porque es lo que no tengo ni idea de cómo entrar aquí arriba Vamos a ver Casa común Tiene que haber alguna manera de entrar ahí dentro, macho Ahí hay algo Vale, creo que lo tengo Bueno No sé, ahora voy a ver si dando una vuelta veo algo Porque es lo que digo, ahí dentro hay algo y tiene que haber alguna manera de entrar dentro Por algún sitio Aquí tampoco parece que haya nada Es que han nacido hasta árboles Mira, aquí vale Buah Qué maravilla visual, chavales Tengo que decir que esta parte está bastante, bastante guay Como podéis ver, a mí por lo menos me está sorprendiendo mucho Porque claro, realmente, pues lo que digo, es una zona especial, ¿no? Bueno, aquí parece que tenemos el caldero Vamos a venir Esta estancia mi viejo lecho Parecían más grandes cuando era pequeño Es como si hubieran pasado mil años La verdad que poder vivir estos momentos con Eivor Creo que está siendo muy, muy top, ¿eh? O sea ¿Eh? Espera, espera, ese es el padre Lo estáis viendo, ¿no? Sobre este trono derramitinta Tanto tiempo después la mancha Siguen estas pieles Ah, padre se puso furioso ¿Qué hace aquí el padre? Creo que aquí me lo explique Me acaba de petar la cabeza Pues no sé Me acaba de flipar Es que es Varin, es el padre O sea, ¿qué hace aquí? ¿Dónde va? Estoy flipando, ¿eh? Con esto Ya os digo que esto no me lo esperaba Que pasara algo así ¿Dónde va? Pues vaya, vaya locura lo del padre O sea, de verdad No me lo esperaba para nada Ha sido algo que No sé, me ha sorprendido un montón O sea, es el fantasma del padre O sea, ¿qué hace aquí? Pues nada Ya habéis visto Yo creo que esto sí que es un secreto Bastante importante Que es algo que mola, ¿no? Poder enseñar aquí en el canal Y bueno No sé si va a decir algo más A ver Por aquí ya no veo nada más Así que vamos simplemente a ver Si puedo salir Aquí ya diría que hemos visto un fantasma Literal, chavales Vale, vamos a salir por aquí A ver Lo que digo Parece que aquí podemos ver Al fantasma del padre de Ivor O sea, no sé si por algún lado Pueda estar la madre O sea, ya me he quedado loquísimo Pero bueno, aquí como podéis ver Parece que tenemos una entrada Así que lo que vamos a hacer es Básicamente buscar esa entrada Para coger los tesoros Y como bien os he dicho Esto era un vídeo bastante extraño Era un vídeo que he visto la zona La he encontrado en el mapa Y digo, quiero enseñarla Pero lo que no esperaba era todo esto Vamos a venir por aquí Parece que aquí están los tesoros ¿No? Vale, estos son tesoros ¿No? Piezas de plata Gemas Objetos preciosos ¿Cómo olvidaría Kiot de esto? Pues no lo sé Ivor Pero la verdad que Haber visto tu padre O un fantasma del padre de Ivor Ha sido algo bastante Bastante creepy No sé Yo me he quedado un poco loco Con toda la parte esta Lo que digo Estoy todavía mirando A ver si Queda algún rastre De algún secretillo Voy a mirar esta casa Que por ejemplo No hay nada Pero bueno Que es el pueblo O sea, está bastante Bastante guay Ver que la aldea Sigue aquí Después de todo lo que pasó Y es que literalmente Fue el primer gameplay Ojo Aquí pues nada Parece una casa abandonada Literal Claro Obviamente esto está más abandonado Que abandonado Pero No sé Yo no esperaba ya ni ver al padre Ni nada Y lo hemos visto O sea Bastante sorpresa Ha sido esto De ver un fantasma Como el padre de Ivor Y ahora digo Que estoy jugando en la play Así que ni mods Ni nada O sea, esto ha sido flipante El espíritu de Varin Chavales No sé si por aquí Haya algo más De pronto No veo nada Tipo en azul Ni nada como que indique algo Así que Supongo que ya está Pero bueno Voy a presentar Mis respetos Obviamente Como buen vikingo Así que ya sabéis Y qué queréis que os diga La verdad Me ha flipado bastante Todo esto Ha estado bastante divertido Espero que os haya divertido El vídeo Sé que Hemos cogido un par de tesoros Y hasta que esto No es ningún bonus Ni nada Pero Es algo que he descubierto Quería enseñaros No sé si a vosotros También os saldrá Varin Ahí dentro No sé si podréis Descubrir algo más De esta localización del mapa La verdad que ha estado Bastante guay Y aquí con Ivor Me despido Hasta el siguiente Vídeo Y bueno Si os ha gustado Como siempre Aporread el botón de like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós